Hay un vídeo que no quieren que salga en medios de comunicación. Bueno, pues aquí ya les hemos dicho que no hay censuras. Este programa no tiene censuras. Así que van ustedes a ver a la persona más importante de este país entrando en ese club. No lo han visto en ningún sitio. Miren. ¡Hombre, el rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El rey! Está el rey Felipe en el club Bilderberg. Ya sabemos que asiste. ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El rey! ¿Lo han visto? Cristina nos da invitada, no mentía. Cristina, nos has dicho también que ha estado el presidente del gobierno, ¿verdad? Sí. Vale, pues van a ver ustedes ahora en un acto tan importante en el que están todas las personas que mandan más en Estados Unidos y en todo el mundo occidental, que no pagarían ciertos políticos por sacarse fotos con ellos y hacerlo público. Bueno, pues no lo habrán visto en ningún sitio, sino que además van a ver una cosa. Pues miren, miren, la agenda, la agenda de los tres días no aparece absolutamente nada de la asistencia del presidente del gobierno a esa reunión. ¿Cómo se explica esto, Cristina? ¿Cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica cuando fuera estaban las señales de tráfico que habían cortado para que no se aparcasen los alrededores del hotel? Ponía, no se puede aparcar de tal fecha a tal fecha, que coincidía con la reunión Bilderberg, por un acto oficial. Entonces, si es un acto oficial, ¿cómo es que no aparece en la agenda del presidente? Pues el presidente, ¿qué pasa? El presidente es el coche, para mí, el coche que llega a los 20 minutos después del rey. Se ha prohibido, hay que decir, se ha prohibido en todas las televisiones nacionales hablar de que el rey estuvo en Bilderberg. Tengo amigos periodistas en activo en los medios de comunicación, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, se ha prohibido. Telemadrid no se ha hablado de que el rey ha estado en Bilderberg, ni se han emitido las imágenes. Entonces, ¿cómo nos encontramos en la agenda del presidente vacía? No son exactamente estas capturas, hay que entrar ahí, buscar el día. Entonces, el jueves tenía dos actos por la mañana, que coincidían con dos personajes que venían a Bilderberg. Se hace la foto en Moncloa, recibiéndolo, a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, y con un comisario que es el responsable. Tienen aquí un nombre de estos impronunciables para nosotros. Ustedes no lo están viendo, pero si viene lo que estoy viendo yo ahora, lo que es la mesa alrededor de Cristina, es como un mar, ahora lo están viendo un poquito mejor, es un mar de folios con datos de todo tipo de fluorescentes que demuestra que ha estado horas y horas y horas preparándolo. Increíble. Bueno, y mejor me gustaría haber estado, pero gracias a Dios, como te decía, el libro ha causado tanto impacto y la reunión Bilderberg que he tenido que atender a los compañeros de prensa, de prensa seria, como vosotros. Entonces, se hace una foto, decíamos, con el presidente del Consejo Europeo y con Marcos Sefcoviv, que es el comisario europeo del marco verde, del pacto verde, o sea, de la Agenda 2030, el pacto verde, el clima, uno de los temas que iban. Se hace la foto por la mañana, pero después se va por la tarde, porque esos señores que hacían aquí, el jueves por la mañana, ¿a cuenta de qué? Habían venido a la reunión Bilderberg, estaban en la lista oficial de los invitados, de los asistentes, desde el 2011, Bilderberg saca una lista oficial como para evitar que hablemos mal de ellos, porque son muy transparentes y hasta tienen su web, ¿no? Por la tarde se reúnen con ellos y no hay foto, no hay agenda, el viernes tenía un único acto y después, sábado y domingo, la agenda del presidente estaba blanca, limpia, como una patena. ¿Dónde estaba el presidente?